La rana La mosca, la mosca, la rana, las ranas sentadas cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar La araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, las ranas sentadas cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar, vino el gato y la hizo callar El gato, la araña, la mosca, la rana, las ranas sentadas cantando debajo del agua Cuando el gato salió a cantar, vino el perro y la hizo callar El perro, el perro, el gato, el gato, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, las ranas sentadas cantando debajo del agua Cuando el perro salió a cantar, vino la baja y la hizo callar La vaca, la vaca, el perro, el perro, el gato, el gato, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, las ranas sentadas cantando debajo del agua Cuando la vaca salió a cantar, vino el gato, el perro, el perro, el gato, el gato, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, las ranas sentadas cantando debajo del agua Gracias por ver el video